Entusiastas parejas bailaron cueca en la plaza Muñoz Gamero en una nueva jornada de manifestaciones. Estos días hemos visto las más variadas expresiones en las calles para hacer escuchar la opinión de las personas. Por la tarde una columna de manifestantes que ocupaba una cuadra completa recorría el centro de la capital regional. Y en Porvenir organizaron una actividad deportiva para demostrar que ese sector también tiene necesidades y pide respuestas. En todo el país se han hecho distintas manifestaciones y acá en Porvenir igual quisimos hacer una manifestación de tipo deportiva. Que es lo que nosotros hacemos, el básquet o la zumba. Y bueno, esto como recién está comenzando en el país, más adelante haremos otra pero con otra disciplina integrando más el deporte acá en Porvenir. Yo le quisiera preguntar al presidente de la república si él realmente pudiera vivir con una pensión mínima de 350 mil pesos. Yo, acá en Magallanes sobre todo. Todo lo que albergue, un gimnasio rápido, que no importa, a mí no me interesa si tenga piscina olímpica. Solo quiero un gimnasio ya, o por ejemplo un sabataro. Después agranda el polio deportivo, primero quiero tener un lugar donde se pueda entrenar, donde se pueda avanzar. El grado de violencia que se ha llegado, la delincuencia por un lado, de parte de los civiles, pero también por parte de los informados, el abuso de poder que tienen en estos momentos. Han sido expresiones pacíficas que, por lejos, superan el número de participantes y originalidad a las acciones violentas.